Este martes por la mañana, arribaron los broncos de Denver a casa. En medio de cientos de aficionados que ya los esperaban en el aeropuerto, comenzaba la fiesta para los ganadores del Super Bowl 50, a quienes les organizaron un tremendo desfile por las calles de Denver, en donde cientos de miles de fanáticos podrían disfrutar del recorrido de sus campeones. En punto de las 12 horas, los jugadores, directivos y familiares comenzaban a saludar a la gente que se dio cita. Todo comenzó en la calle 17 y Wine Coop. Aún cuando la temperatura era baja, parecía el trofeo Vince Lombardi mantenía cálida la ciudad, que en todo momento vibró al ver pasar a los artífices del tercer campeonato de los broncos. El recorrido terminó aproximadamente una hora después en el Parque Centro Cívico de Denver, donde tanto Peyton Manning Mariscal de Campo, el apoyador Von Miller, quien fue nombrado jugador más valioso del partido, el entrenador en jefe Gary Kubiak y el gerente general John Elway, hablaron ante los cientos de miles presentes, a los que les agradecieron su apoyo y les dedicaron este enorme triunfo. Además del desfile de los campeones, hubo conciertos musicales para el festejo de unos broncos de Denver, a los cuales no muchos los daban como aspirantes al título en esta temporada. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.